El cese al fuego en esas condiciones solo le sirve a los bandidos. Es arrogante y cínica la actitud del comandante del ELN, Pablo Beltrán. Siguen con licencia para extorsionar y secuestrar. Así no puede ser. Importante mensaje, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del departamento del Meta. Es imposible uno no pronunciarse frente al anuncio del gobierno nacional hoy. El ELN, cese al fuego con el ELN. Significa que la fuerza pública no puede atacar al ELN. Pero el ELN dice que ellos sí pueden seguir secuestrando y pueden seguir extorsionando. Eso no lo entiende nadie. Sí queremos la paz, pero a un precio tan alto es imposible. No puede ser. Pero el mismo día que anuncian el cese al fuego, entre comillas, porque significa que bajamos los brazos para que ellos sigan delinquiendo. El mismo día nos anuncian la liberación de tres sujetos de la cárcel, criminales, que fueron capturados por sus fechorías y los vuelven gestores de paz. Y a otros tres les levantan las órdenes de captura. No los podemos perseguir. Entre ellos, Álvaro Boyaco, que después de cometer crímenes, después de extorsionar y de cometer muchas fechorías, con un gran esfuerzo es capturado por nuestra fuerza pública. Pero hoy lo liberan y lo vuelven gestor de paz. Eso es muy difícil. Eso le baja la moral a los colombianos. Le baja la moral a la tropa. ¿Para qué hacemos operaciones militares donde exponemos hombres que caen en combate para que los que capturan, después los liberan y se vuelven gestores de paz? Así es muy difícil. Necesitamos que la paz la rodeen los colombianos. Pero de esta forma, yo creo que eso es muy complicado.